Esta es la escenografía de la obra del placard. Esta obra está basada en la película del placard. Y por una necesidad de mostrar la obra con un formato parecido al cine, es que tuvo que hacer este monstruo que tiene todos estos pisos para que los actores tengan movilidad y que pueda tener un ritmo parecido a una película. ¡Suscríbete al canal!